¡Qué montón de estupideces! ¿Tienes algo en contra? Sí, Acción de Gracias no consiste en la mezcla de dos culturas, sino en que una cultura arrasa sobre las otras. Y luego hacen programas de animación especiales y salen escenas con laberintos y unas hebillas enormes. No te enseñan la escena siguiente en la que mueren todos los bisontes y a escuantos le meten un balazo en el estómago. ¿Eso lo recibes por vía extrasensorial de tu madre? Sí, más o menos. Ella no celebra el Día de Acción de Gracias porque dice que representa el principio de la destrucción de los pueblos indígenas. Ya sé que resulta algo exagerado, pero en el fondo tiene razón. Sí, nunca lo había visto de ese modo. Este año me parece que me voy a quedar sin Día de Acción de Gracias, aunque en realidad me da igual. Pues a mí me encantan los sacrificios rituales. Yo desde luego no soy de esas. Este es el espíritu que debe... Para conmemorar un acontecimiento, se mata a un animal y se come. Es un sacrificio ritual con tarta. Por tanto, un comienzo simbólico. ¿Qué va a hacer? Sander dijo que cavaría él. Quiero verle cavar. Así es la ceremonia. Vaya mierda. ¡Qué capulla la culota! Muy bonito discurso. Gracias. Enhorabuena. Gracias. ¡Vamos, Ricky! ¡A trabajar, que es lo nuestro! ¡Oh! Ahí lo tienes. Ya lo veo. Es muy fuerte. Pronto sudará. Conmigo en la cama también sudaría. ¿El Sander Imaginaria es una máquina? No. Gracias. ¡Gracias.